No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedará en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás perderme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Más estábamos perdido Más estábamos perdidos y hemos vuelto a encontrarnos Tú, tú, tú no podrás perderme cuando falte todo Más deshicimos las maletas antes de hombre Tapos a mi amor Tú, no podrás perderme cuando falte todo Tú me das amor, tú Tengo ganas de sentirme lo bastante grande Para conseguir que me des amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae el nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento y volveremos a querernos No se piensa en el verano cuando cae el nieve No se piensa en el verano cuando cae el nieve No se piensa en el verano cuando cae el nieve